hola plebada bienvenidos a mi canal hoy les traigo a un caballito percherón de la granja de xenón espero que les guste y bueno pues vamos a darle aquí están las medidas de las patitas 45 centímetros de alto por 38 de ancho pues vamos a cerrar el tubito el cilindro pues lo vamos a cerrar con a pegar pues con cinta este si se fijan le doy una hacia los lados y otra hacia arriba uno hacia los lados siento que queda como más más seguro yo me quedo más segura de que no se nos vaya a abrir obviamente le vamos a poner periódico le vamos a poner todavía una capa de hoja blanca aparte y todo el rollo pero pues vale más aquí lo que estoy haciendo son algunos cuantos periódicos los hice bolita y en almohadilla los metí ahí este después de hacer eso por ese lado vamos a hacer lo mismo por el otro ya si le quieren meter tres tres almohadillas una en el medio y otra arriba y otra abajo para que quede como más reforzado y probablemente pues tengas que poner menos a capas de periódico no en grado caso de que estés así como apurada y necesitas que se quema rápido pues ya que yo le doy cuatro capas de periódico a la a la parte de lo que viene siendo el cuerpecito cuatro de periódico y la última capa de hoja blanca aquí es un globo del número 12 un globo número 12 y el otro globo también se me hace que era número 12 pero uno estaba más chiquito que el otro que aquí se hicieron cuenta como les dije me voy primero por los costados y hago como si fuera el circulito y ya después me voy por los lados rellenando con periódico yo les doy seis capas de hoja de periódico y una capa de hoja blanca a mi ver quedan suficientes reforzadas hasta se suben los niños en ella y todo pero si tú crees que no es suficiente adelante puedes ponerle dos capas más o las capas que usas ok este bueno una vez que ya le pusimos las capas de periódico este ya están secos ahora lo que vamos a hacer es quitarle lo que viene siendo la parte de arriba del del globo el como si fuera la chichita por así decir le vamos a quitar eso y vamos a pegar a esas partes o sea las dos partes de arriba los vamos a pegar con cinta y después con una tira de cartón ahí se vio cuánto media que en realidad nunca lo mido porque vienen siendo los lados de los cartones que compro este entonces no necesito medidas pues porque ya ahí vienen y así las agarro y es la medida que yo le 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 pongo por así decir pues este y bueno ahora si se fijaron en unos cortes a lo que vienen siendo las 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 piernitas de del caballo las patitas para que embone bien en lo que viene siendo los lados del del cuerpecito del caballo ok para primero poner las dos patitas de la parte de adelante de atrás primero lo recargo en la pared lo que viene siendo el cilindro el sí pues el cilindro el la pancita y este y pongo las dos patitas para esto ya ya las tengo reportadas con esa línea que les hago no y ya las las siento el el cuerpecito y ya se empiezo a pegar con cinta en otros vídeos se ha visto en este la verdad no se vio pero si lo hago si si han llegado a ver cómo es que yo las pongo y pues ya tenía las otras cuando empecé a poner las otras dos de adelante ok pero pues bueno da igual porque ya lo han visto en otros vídeos este y ahora con lo del cuello ahí les puse las medidas vamos a hacerlo en cono para que quede como más anchito de abajo y más angostito de arriba ahora sí vamos a pegarlo a lo que viene siendo la el cuerpecito del caballo si se fijan el piquito que queda lo pongo hacia abajo y lo que y lo otro lo dejo arriba aquí puse dos globos infle dos globos para ver cuál era el que me iba a servir para lo que viene siendo la cabeza del del percherón y pues este es globo número 9 y el otro es 12 en en realidad el el 9 no me sirvió no me gustó y empecé a utilizar el 12 mejor igual lo agarré en un papel le dije de algo me va a servir en algún momento lo voy a ocupar me va a sacar de un apuro entonces es también lo empapelé pero pero bueno el que me sirvió en realidad para la cabeza es el número 12 si se fija no está inflado a la totalidad sino que me fui tanteando la ver qué tanto porque todavía le faltaba trompa hacia adelante y este y pues para no hacerlo tan cabezón porque si está cabezón el mono pero pues hay que tomarle también que tanto no aquí si se fijan troce una cinta un pedazo grande porque necesitaba hacerlo como más aplastado no tan como les digo no tan gordito sino más como más plano de los lados entonces es por eso que le puse esos esos pedazos de cinta para que quedara de la manera en que yo lo necesitaba y bueno si se fijan también otra vez le volví a poner porque no quedó lo suficientemente plano a como yo lo quería una vez ya teniendo la medida que necesitamos vamos a hacerle un corte a lo que es el cuello igual como el mismo corte que le hicimos a las patitas y que es donde va a embonar la cabeza ok ahora vamos a ponerle a lo que viene siendo la estructura del caballito vamos a ponerle en las en las piernitas unos a almohadillas ahí para que para que no se vea como esos huequitos que quedan entre entre lo que viene siendo la patita y el cuerpecito entonces lo que vamos a hacer es agarrar una un periódico a lo largo y lo vamos a plizar y vamos a pegar en la parte de entre la pierna y lo que viene siendo el cuerpecito de la del senón vamos a pegar con cinta y lo mismo vamos a hacer del otro lado en las cuatro patitas ahí está ahí está en una ahí está en una pero a esa patita todavía le voy a poner otra almohadilla para que este se vea como en los caballitos así como tienen en la parte de entre la pierna y el cuerpecito como ese gordito que tienen ahí y este lo mismo vamos a hacer del otro lado pero me equivoqué me equivoqué y se los dejé para que lo vieran que me equivoqué o sea me quito tiempo yo sola y pues ni modo así soy así soy por ahí y bueno aquí ya estamos poniendo el del otro lado pero si se fijan en la parte de atrás ya le puse a la patita ya le puse el gordito que lleva ahí y este ahora vamos por la de adelante a la de adelante le puse como un otra almohadita pero otra almohadilla pero más chiquita pues más más ahí está miren las dos de adelante ya tiene la almohadilla pero como les digo así como más más aplastadita y este ahora vamos a ponerle a la parte de atrás como les digo me equivoqué y se los dejé para que vieran como me equivoqué se la había puesto en la parte de adelante pero pues obviamente la parte de adelante ya tenía aparte no iba de ese lado y pues que agarro y que se lo quito y que agarro y que se lo pego atrás donde iba ya después pues me di cuenta es que a veces que me pongo a ver algún vídeo o algo de de alguna serie que se yo y me enfrasco y me quedo ay no puede ser o sea me equivoqué y ahí te voy a quitarlo y a volver a hacer el pedazo es y así típico que en cierto momento nos pasó en una ocasión en vez de poner la cabeza en lo que viene siendo a la parte de adelante lo puse en la parte de atrás y ya cuando le vi que la pata dobladita estaba era un unicornio de hecho la pata dobladita estaba del otro lado me quedé ay no puede ser cómo me puedo suceder pero pues obviamente todavía no le había puesto ni ni periódico ni nada apenas la había pegado con cinta así que tuve la oportunidad de quitárselo y poder ponerla pues ya donde iba pues y y pues bueno aquí ya ya estoy acomodando la almohadilla para poderla poner ahí en la en la entre la patita y el cuerpecito y pues una vez ya ya lo tenemos pegado vamos a irnos con las para con la parte de las patitas de abajo y pues igual con periódico ahorita pues más adelante se va a ver utilice periódico a lo largo igual plisado y son dos son dos periódicos que utilice para cada patita ok ahí está ahí quedó y ahora sí nos vamos a ir ahí déjenme un comentario por favor hasta aquí si les está gustando si creen que les voy a servir si ustedes ya lo han hecho el el cómo se llama el cenón perdón el 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 percherón o que otros que otros personajes han hecho ustedes de la granja de cenón yo hasta ahorita es el único que he hecho es el único y pues bueno ahí me dejan un comentario y como les digo aquí lo que estábamos haciendo es con dos periódicos igual plisados y al alrededor ponerlos alrededor de lo que vienen siendo las patitas ahí está uno dos vamos por el tercero cuarto ahí está ya sea que quieran dejarlo lo hacia adelante o hacia atrás el la pegazón por así decirlo no importa no pasa nada ni siquiera se va a ver y menos porque lleva lleva papel picado pues esta piñata va con papel picado va con técnica en cómo se llama la técnica de peluche entonces cualquier es perfecto que se le vea en cuanto a al empapelado o armado o sea no pasa nada no se va a ver todo bien ahí está la medida de lo que viene siendo la parte de enfrente de la trompita del del caballo siento plebes que me le faltó un poquito más de hacia adelante que cuando la terminé me daban ganas de ponerle un poquito más con con almohadillas de periódico pero dije no vale más así y pues bueno la clienta si quedó contenta muy contenta yo sí sentí que le faltó un poquito más de cabecita hacia adelante pero pues bueno así quedó y así la y la entregamos y pues encantados ahí está ahí están las medidas de la tira de capri que le puse adelante y lo que vamos a hacer es agarrar otra vez almohadillas de periódico y pues vamos a agarrar una almohadilla de periódico y la vamos a poner por dentro de el huequito que queda de la trompita nada más poco como escape para que éste no se vaya a guadear a la hora de de empapelar lo y entonces es más que nada para eso que ahí está una o dos a hojas de periódico la vamos a hacer bolita y la vamos a meter ahí y después vamos a hacer lo mismo pero vamos a poner sobre arriba ahí está vamos a ponerla sobre arriba y vamos a pegar con cinta y luego vamos a hacer lo mismo por a la parte de abajo otra almohadilla y lo vamos a pegar este para que para que se tape ese hueco no como les dije si ustedes quieren hacer más grande ese pedazo de capri lo pueden hacer porque si sentí que le faltó un poquito más de de trompita y ya pues para que les quede pues o sea mejor pues ahí está ya lo tenemos por arriba ya lo mismo lo vamos a hacer por abajo y una vez tengamos listo pues pegamos a lo que viene siendo el cuello ahí está las orejas se las puse está después pero igual se las pueden ir poniendo aquí ya estoy empapelando y le vamos a poner cuatro capas de periódico o como les dije si quieren si creen que no va a quedar lo suficiente duro pueden ponerle cuatro este seis hojas de periódico yo la última capa se la doy de hoja blanca en el vídeo tampoco sale como es que le pongo la la rafia pero en muchos de los vídeos se ha visto y si no se acuerdan pues bueno les voy a decir yo tengo una aguja que mi esposo me hizo con esa aguja paso de arriba de la parte de la colita de la parte de arriba hacia abajo y luego me voy por el otro lado y de abajo hacia arriba entonces ya tengo una cuerda una cuerda doble no entonces me voy a la parte de donde está el cuello y lo mismo hago de arriba traspaso hacia abajo con la aguja lo saco y por el otro lado me voy y este le pico con la aguja que salga hacia arriba y ya tengo los dos a tirantitos para poder colgar nuestra piñata si no me entendieron al momento de explicarles así con palabras pueden buscarlo en los vídeos que tengo de caballos ahí se va a ver cómo es que yo le pongo las la cuerda pues a las piñatas a las piñatas de caballo y bueno aquí si se fijan ella empecé a decorar es color gris y pues ya se fijaron que está en blanco lo blanco son hojas blancas de esas con las que imprimimos cosas y de repente pues que no lo ocupe o algo y esas son las que agarro para las piñatas este es la parte de abajo es color gris yo utilicé color gris en la parte de arriba si se fijan es una tira pues bastante anchita porque la el al momento de cortarlos y si necesitaba que estuviera larguito los pelitos pues y bueno pues ahí están las barbitas ya están hechas primero voy a fondear por así decir con el mismo color que le voy a poner arriba en barbitas voy a fondearlo y este y pues bueno así así ya fondeado con eso ya vamos a poder poner el otro y aunque no se llene todo ahí de todas maneras no se va a ver blanco abajo porque ya fondeamos no este y ya una vez teniendo ya habiéndole puesto resistol vamos a empezar a dar vuelta con las con la tira de del papel ese papel plebes me costó carito me costó carito quiero decirle o fue el café fue el cafecito se me hace que fue el cafecito no sé pero uno de esos de esos crepes que utilicé me costó como en ciento y feria no es metalizado o sea no es de los otros como le llaman los aperlados que eso sí también son caritos es un papel normal es más de hecho ni es marca pascua ni es marca pingüino ni es o sea no es marca conocida y me costó carito pero pues dije pues ni modo o sea lo ocupo lo quiero y necesito ese color así que me lo voy a llevar ni modo me costó como ciento y feria nueve a pliegos nada más pero pues bueno bueno este ya una vez tenemos el color bellecito ahora le vamos a poner así como unas manchitas de color a café del mismo a las mismas barbitas así largas que si se acuerdan los percherones en la parte de abajo tienen así como como el pelito muy muy así muy muy abundado pues en la parte de abajo y bueno ahora vamos a hacer esos recortes ya para este decorar nuestra piñata con la técnica peluche vamos a recortar o sea cortar muy finamente el papel vamos a ponernos un poquito de agua en la mano y a frotarlo a frotarlo para que para que se haga el chinito ese que necesitamos y que quede así como peluchoso y pues bueno ahí está vamos a empezar a ponerlo vamos a irnos a la vuelta y vuelta y este y así así nos vamos a ir con las cuatro patitas una vez teniendo las cuatro patitas vamos a empezar a irnos de abajo hacia arriba pero no sin antes hacerle el hueco para los dulces no siempre les dejo apenas que me digan oye necesito que le dejes quiero echarle dulces y bueno le dejamos pero no es como que siempre le deje hueco este y bueno ya aquí ya le tengo ya le estoy poniendo resistol para poder decorar esta parte de la colita de atrás y así me voy a ir así me voy a ir si se fijan me voy un poquito más hacia adelante hacia donde termina la patita la última patita pero como hacia adelante pues si si me entienden verdad y este ahora estoy con la parte de los lados y bueno me voy a darle y darle lo que viene siendo la pancita del medio a la vuelta y vuelta y una vez llegando a ese punto ya lo que hago es ahora me voy de adelante hacia atrás decorando ok así nos vamos este hasta llegar hasta arriba el cuello ahí está vamos a seguir decorando esta parte vamos a ponerle el recuerden que el resistor que utilizo es el de la marca alfa no lo le echo agua no le echo nada así tal cual viene así lo utilizo dura bastante no está tan caro o sea a mí me gusta porque pega luego no está tan aguado entonces es el que yo utilizo aquí estoy utilizando foamy foamy brilloso y les estoy explicando que primero hago la primera esquinita y de la esquinita doblo a la mitad y hago la otra mitad y ya de la mitad ya hago las las otras dos orillas ok y lo vamos a pegar con silicón cuidando de que a la hora de poner el silicón el foamy no tapemos lo que viene siendo la cuerda ok y si lo tapamos hay que abrir un pocito por el cual sacarla la cuerda y este y para que puedan colgar bien la piñata y bueno eso que ven que estoy poniendo es a papel china creo que es color vino algo así dice o corinto no era eso era otro color nomás que tire la el empaque y no recuerdo cómo se llamaba no recuerdo pero se ve tinto pues se ve tinto el color entonces es la parte de abajo no sé cómo le llamen es la parte de abajo para que también vaya agarrado del otro lado esto es lo que les decía miren si se tapan lo que viene siendo la el la rafia hay que hacer un pocito para poder sacar por ahí y ya puedan colgar bien su piñata aquí ya nos vamos lo que viene siendo el cuello este vamos a ir poniendo de lado a lado y luego nos vamos a ir desde adelante a dar vuelta hacia atrás adelante atrás adelante atrás hasta que lleguemos hasta arriba y después nos vamos de lado a lado otra vez lo que tiene esta técnica a mí me encanta porque no se ve la diferencia entre dónde empiezas dónde termina o sea cómo está así como peluchoso no 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 da chance de ver cuál es el seguimiento que le diste pues entonces es por eso que me gusta mucho esta técnica también junto con la técnica nube siento que acabó bien rápido con la técnica nube y bueno ya una vez lo tenemos todo en café si se fijan aquí ya trae las orejitas le puse las orejitas y ahora vamos a hacer lo que viene siendo la colita del del caballito creo que le puse cinco o seis pliegos de papel china en realidad no lleva mucho porque no tiene una cola tan abundante primero lo que hice fue buscar la imagen porque me enviaron este una imagen de piñata entonces decidí buscar el original el mono original en en google y una vez ya teniendo la imagen empecé a pues hacerle unos poquitos cambios no porque por decir lo que viene siendo la silla la tenía en color amarillo la foto que me enviaron y le dije a la clienta que en el en el original venía en color plateado en color algo así que si me daba chance de cambiarlo me dijo que sí que no había problema entonces si le hice algunos cambios levemente a comparación de la foto que me enviaron pero ahí les muestro miren no tienen la cola tan abundante pero si la tiene un poquito más larguita que en la foto que a mí me habían enviado entonces ya lo que hice fue poner uno arriba del otro el otro el otro este ahí está miren ahí está la colita y bueno no está tan tan larga como la cola de otros caballos a eso es a lo que me refiero no está como la foto que me enviaron pero tampoco está tan larga como la los caballos los los otros no los que nos han los otros que hemos hecho pues entonces ya aquí ya estoy haciendo lo que viene siendo la la colita y la vamos a pegar como les dije de uno en uno o sea primero un puñito un pliego luego otro pliego ahí estoy haciendo los soltando los uno por uno para poder pegarlos en la parte de la colita y estaba checando si esa esas tiras me iban a servir así de esa manera el corte y el doblado para lo que viene siendo el cabellito el cabello pues el el pelo entonces sí y no sino entonces ya pues me quedé con eso de que pues lo tenía que ser un poquito diferente para lo que es el el cabellito de de la cabeza y bueno una vez ya tenemos hecho bolitas todos los los papel china ese color se llama ve se llama natural es de la marca pascua y yo lo utilizo en china y lo utilizo en en crepe normalmente no lo encuentro muy fácilmente pero pues de repente si encuentro y trato de siempre de tener ahí guardado con cuanto lo encuentro y compro unos cuantos para poder tener ahí pues para mí no como les dije miren vamos a ir pegando unos arriba de otros para que quede así como que en capas dijeran los las estilistas y bueno ahí ya quedó la colita ahora vamos a hacer lo que vienen siendo las manchitas si se fijan es conforme las vamos a este a rellenar con papel igual con papel crepe en cómo se llama en técnica peluche y ahí están ya las ven pegadas en el en el cuerpecito del caballo si se fijan en la parte de adelante también tiene otra como manchita con esa misma técnica y pues ahora estoy haciendo lo que viene siendo el el cabello el pelito de adelante de del caballito y pues bueno una vez ya lo tenemos recortado lo que vamos a hacer es despegarlas a una por una si se fijan no está tan finito el picado del papel no lo quiero finito tampoco tan gruesesote pero bueno ahí le vamos tanteando el agua a los camotes como dicen por ahí y ahora sí vamos a empezar a pegar al caballo lo que viene siendo el el pelo ok ahí está si se fijan le hice un doblecito porque si quedaba como que muy muy largo muy hasta abajo hasta donde está la silla entonces si le hice como un doblecillo para qué para calarle ahí se fijan estoy entre que todavía no lo pego pero ando viendo entre que si le queda no le queda o qué onda entonces ya una vez tanteando le donde agarramos resistol y pegamos siempre viendo la imagen siempre para poder este hacerlo pues un poquito lo más parecido a lo que es el personaje ahí está vamos a pegar de este lado luego vamos a pegar del otro luego de este luego del otro dependiendo cuántos pliegos quieran ponerle no ya es cuestión de de gustos a lo mejor hay quien le quiera poner no más uno hay quien le quiera poner dos tres ya es cuestión de gustos de como ustedes quieran ponerlo ahí está si le ponemos otro ya sea un poquito más abundante y así me fui pues así me fui poniéndole varios por aquel lado por este lado hasta que luego le puse en la parte del medio este para que taparan el como el partido que queda a la mitad este para que pues para que no se viera así y feñito esa onda pues aquí lo que estoy haciendo es hacer unos rollitos de papel china tanto para los ojos para la ceja para lo que viene siendo la tirita que va de la trompita a donde va el que monta el caballo lo que viene siendo la boquita también venía en en ese en negro y bueno los ojitos son en foamy nada más le 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 pasé el sharpie por las orillitas como ahí se ve este en realidad los ojos no tienen ciencia por eso es que no o sea ni siquiera utiliza plantilla no nada más o menos me fui a como a como se ve ahí y este es en café en la bolita del centro y luego la que sigue en negro y ya luego le vamos a poner la luz la luz de los ojitos ahí está y en la parte de abajo lleva así como un arquito de en color negro y pues lo hice de papel china de los churritos de papel china que estaba haciendo esos churritos este le pegué para poder ya ponerlo en la piñata y que se viera así como que apapujado al ojo algo así le llaman este y pues ya así 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 de fácil le hacemos el ojito así de facilito porque como les digo no no tiene ciencia y este y bueno a esta foto que ven ahí es de cocos de zinc creo que algo así se llama él me encanta su trabajo y pues fue la foto que nos envió la clienta entonces ahí está ahí está una foto de cómo nos quedó todavía sin haberle puesto el ojo aquí ya se lo pusimos y ahora este vamos a hacer otro churrito para lo que viene siendo la cejita de arriba igual lo vamos a pegar con con papel como se llama ahí ya le tomé la foto con ojito con papel china vamos a hacerlo la parte de la cejita y luego este nos vamos a ir con lo que es la boquita que igual lo vamos a hacer con papel china también así en churrito pegamos con silicón y nos vamos del otro lado también y pegamos con silicón si se fijan hay como unas tiritas igual de esas negras de china como colgando esas las vamos a poner hacia atrás hacia donde está el cabellito y le vamos a poner como unas bolitas ahí para que para que no se vea el pegazón ahí de entre de entre las las tiras y tiras ok y ya después le ponemos por último la naricita que también lo hicimos con papel china así enrollado y ahora para la parte del del como le llaman de la parte de adelante pues iba a decir el tupé pero no sé si así se dicen los caballos este en la parte de la frente vamos a poner esos esas a papel china del mismo color obviamente que de la parte de atrás y éste lo vamos a pegar con con resistor siempre tratando de que no se vea la pegazón no este como se dieron cuenta y lo lo voy a a juntar y lo voy a pegar hacia atrás hacia atrás la puntita que queda arriba pues y bueno este ya una vez pegándole lo que viene siendo el tupé como les digo no sé si así se dicen los caballos ahí está miren lo doble hacia atrás vamos a pegar y ahí está el el esa partecita de de adelante igual lo pueden dejar más largo no sé si crean que me quedó muy corto pueden dejarlo más largo le pueden poner otro más como ven que lo estoy haciendo y pues en realidad plebes este este personaje no lleva tanta ciencia en la obra de la decorada si se fijan en realidad no fue mucho lo que le puse en decoración pues casi lo terminamos y este y si llegaron hasta aquí hasta el final déjenme un comentario y pues qué les parece así nos quedó como les dije la cliente encantada espero que ustedes también les haya gustado pero sobre todo que les sirvan los vídeos como ya me he dado cuenta me han etiquetado en publicaciones y pues nada plebes muchas gracias y los veo en un próximo vídeo por aquí este nos vemos bye